Y está sacando Nación América en peligro, va para Carvalho, sacó el centro... Luampino Torres corta el cable rojo y logra tocar sobre el sector zurdo. Va saliendo Camacho, arranca sobre el círculo central, va a cruzar la divisoria, lo marca atrasante. Trabo ganó, se le hace un tiro para Alejandro Fernández. Se quedó con ella, le pega a Largo buscando a D'Alessandro, ataca a Nacionales. La bajó a D'Alessandro, está en el área, sacó el centro, Fernández... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Leandro Fernández! En una paloma de aquella, él la arrancó contra la América. Le puso un pase bárbaro a D'Alessandro, que la mató como si tuviera un revólver en el pie derecho de Ocampo. Sacó el centro y Leandro Fernández en paloma. El segundo palo cuando quedó mirando Petri, cuando no entendía nada Gumban Pereira. Se tiró con golpe de cabeza en una paloma bárbara, para ponerla abajo contra el caño derecho. Para abrir la cuenta en el arco de la tribuna Colombe. Abre la cuenta Nacional Leandro Fernández, que empieza a gritar goles con la del bolso. Y Nacional quiere seguir buscando copa, mi viejo. ¡Abre la cuenta el tricolor! ¡Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo! Se trajo Nacional, eh, para esta parte del año. Fernández, qué importante Fernández en el equipo tricolor. Como decía Eduardo, la arrancó él por un sector y la finalizó. Después en la última línea, pero excelente cómo recepcionó el balón Ocampo. Siempre solo por el sector derecho, se lo venía anticipando. Tiene que marcar más abajo, Avero lo deja siempre mano a mano con Torres. Excelente cómo recepcionó y cómo sirvió para que después fue Hernández en modo paloma. Apareciera por el sector izquierdo y a los 13 minutos de juego, ponga el primero en la Supercopa. ¡Gana el bolso 1 a 0! Bien, está Leodán González mirando y chequeando la jugada a Vasco. Quiero ser claro, yo al golpe de vista no vi nada desde acá, eh. No sé si vos tenés otra percepción. No, 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 no vi nada y es más, el cambio no se ha hecho porque no sé qué va a pasar con Guzmán Pérez. Bien, el penal, 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 penal para Nacional. Penal, penal por Bar, para Nacional. Penal, 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 marca Leodán González por mano de Guzmán Pereira. Lo decía el maestro Germán Sodano. Mano de Guzmán Pereira. Marca el penal para Nacional exactamente a los 32.40. Penal para Nacional, Daniel, por Bar, en el vivo. No vivo, nadie, absolutamente nada. No, yo tampoco. Y me pregunto, ¿y qué pasa con la tarjeta, no? Porque le hubiera correspondido tarjeta amarilla a Guzmán Pereira o no? Seguramente. No, no le sacó tarjeta y es más, demoró el cambio porque había que ver qué pasaba con el jugador. Por eso el cambio se hizo después de que se viera al Bar. O sea, que determinó que esa mano no era para tarjeta. Bien. Termina marcando el penal al minuto 33. Penal por Bar, para Nacional le va a pegar Vergesio. En el arco de la Amtran. Penal para Nacional por Bar. Se va a venir a todo esto. Treza, me parece, en Nacional. Penal para Nacional le va a pegar Vergesio. Por Bar, lo pistolio va González. González, a la gol line del arco de la Amtran. Va el arquero Díaz Roa Barrena. Va a tomar carrera Vergesio. Va a rematar el penal de pierna derecha. Si es gol es copa. Si es gol es copa. Le va a pegar Vergesio. Si es gol es copa. Si es gol es copa. Va a rematar Vergesio. Si es gol es copa. Gol, 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 gol de Nacional Supercopa. Es copa, Supercopa, Supercopa. Tricolor le rompió el arco a Vergesio. Remató arriba contra el parante zurdo. Se volcó a la derecha, agarró a Barrena. Y Vergesio tenía la copa. Vergesio tenía la copa. La Supercopa va a ir otra vez a las 8 de octubre. Vergesio con la copa. Penal bien rematado del capitán a los 34. Nacional Supercampeón. Nacional se va a quedar con la Supercopa. Fútbol hace 30, llegando a todo el país y el mundo. Leodán no vio el penal. El Barça lo marcó. Y de Arroba Rena no vio la pelota. Porque fue un misil el que le metió Vergesio. Asegura el capitán la victoria. Seguramente otro título para Nacional. Así como en la Libertadores. Goles argentinos para el equipo tricolor. Y en la jornada de hoy, dos golazos. Porque este de penal también para Vergesio fue un golazo. Pocas veces lo vi rematar con la furia y la potencia. Que le pegó el número 9. Buscando el ángulo superior izquierdo de Arroba Rena. Se jugaba hacia el otro lado. Y ahora sí le baja la Perciana. Y la sella Supercopa para el equipo tricolor. La 30. Bien, formido de luz. Esa es la última bola del partido. Es la última bola de la noche. Va a venir el centro. Va a Wander por el descuento. Va a sacar el centro. Está Carreño pegadito a la línea. Va a venir el centro. Contra el área. Es la última bola de la noche. Va a Wander por el descuento. Van a tomar carrera. Van a sacar el centro. Bien, tirado. Vuelve sacando. Marchand desde el fondo. Vino para Rivero. Luego tocarse. Va al sector derecho para Badog. Allá se acomodó. Badog sacó el centro. Controfrontal pasa de largo. Va a correr Cantera. Por mi reloj. Ya está. La va sacando Maxi Cantera. Vino para Ocampo. Por mi cronómetro. Ya está. Va saliendo Ocampo. Va a arrancar sobre el sector derecho. Terminó. Terminó Nacional Campeón. Terminó. Terminó Nacional Campeón. Terminó. Terminó Nacional Campeón de la Supercopa. Terminó. Terminó Nacional Campeón de la Supercopa. Cerró el año ganando. Lo arranca ganando en esta temporada también nacional. Y es una Copa más que va a la 08 de octubre. Que va a dormir en la vitrina. Nacional Campeón de la Supercopa. Con costumbres argentina los goles. Leandro Fernández. Con golpe de cabeza. Después Vergesio. De penal rompió el arco. Al arquero Diarro Barrena. Nacional Campeón de la Supercopa 2021. Nacional se queda con el título. De la mano de Capucho con jugadores nuevos. Ha ganado Nacional Daniel. Supercampeón el tricolor. Bueno. Es justo por lo que fue el partido. Y también es justo porque dirimían una Copa. Un equipo que había sido campeón del intermedio. Campeón uruguayo. Frente a un equipo que solamente había perdido la final del intermedio. Cosa que me parece absolutamente injusto. Ganó bien Nacional que sigue mostrando algunas cosas. Algunos aspectos importantes para un futuro que tiene que ser inmediato prometedor. Algunos valores realmente importantes como Trasante y Fernández que la verdad han sido los mejores de Nacional. Ha ganado Nacional la Supercopa abajo. Nacional 2. Leandro Fernández de Cabeza. Vergesio de Penal. Juan Tercero. Bueno. Y una vieja costumbre de Nacional, ¿no? Cuatro Supercopas jugadas. Cuatro disputadas por Nacional. Dos ganadas y dos perdidas. En esta fue muy superior. Un partido hasta los 13 minutos. Otro partido después de los 13 minutos donde Nacional nunca entregó el encuentro. Fue muy superior. Y es muy interesante ver lo que hace Nacional de mitad de cancha hacia arriba. Es muy interesante ver lo de Fernández. Es muy interesante ver lo de Ocampo. El jugo que le está sacando campo a este nuevo Nacional. Y también el jugo que le está sacando capucho a sus dirigidos. Tres semanas solamente al cargo del equipo tricolor. Algunos podrán decir algo más. Algunos algo menos. Lo cierto es que de a poco se le está viendo la mano al entrenador tricolor. Que hoy se queda con la Supercopa en el Centenario. Bien Nacional campeón. Se va, está colocando la estática para que los jugadores vayan a buscar la medalla. Y por supuesto el título de esta Supercopa 20-21. Ganó Nacional campeón. Creo que era justo, era esperable también de que Nacional debía ganar esta final. Los termina consiguiendo el equipo de capucho que jugará el miércoles. 23 horas una parada más que importante por Copa Libertadores de América. Está visitando a la Católica en Chile. Va a quedar Daniel Ordoñez con el Vasco y Razabal para el comentario. Trabaja Leandro Hernández en Camarín. Y lo hace Martín Oliveira en el Camarín de Nacional. Informa como nadie, el maestro Germán Sodano. La elocución comercial, como siempre, del número uno del Mariscal Gabriel Rivero. La producción general de Maristo Bulgarelli. Mañana a las 5 de la tarde nos reencontramos con todos ustedes para el programa a la hora del té. Para analizar todo esto que ha dejado la victoria de Nacional campeón. Acá queda el Vasco, queda Daniel, queda mucho fútbol, 11 a 30 todavía. Me voy con el gol de Leandro Fernández. Un golazo con golpe de cabeza el que empezó a escribir esta historia de Nacional Supercampeón. De Nacional Campeón de la Supercopa.